Sí, estamos con Elías, que nos estuvo acompañando en la gira que hicimos con Richard Smith, que estuvimos para el tema del eclipse, acá el 2 de julio, en Colón. Estuvimos haciendo observaciones y bueno, ahora salimos a presentar el libro, el libro de la gira del sol, está basado en el libro del sol, que es un trabajo de Antonio Subirat. Y bueno, salió solamente en inglés y fue traducido por Richard Smith en español. Y estamos con Elías, que nos estuvo acompañando en lo que fue la gira que arrancamos en Buenos Aires, en el Plaza Salguero. De ahí fuimos a Montevideo, Piriápolis, en Uruguay. Pasamos a Rosario, el 7 de agosto, después hicimos Córdoba, Mendoza y terminamos en Chile. Elías, bueno, una recorrida bastante importante por distintas provincias, bueno, distintos lugares y estuvieron también en otros países. Sí, recorrimos básicamente, fueron 14 ciudades, 3 países, Uruguay, Argentina y Chile, y más o menos nos cruzamos con 1500 personas que pensaban más o menos lo mismo. El libro fue interesante porque te deja un marco teórico, argumentativo, desde la perspectiva de la tierra plana o el terraplanismo, con una conjunción más sólida. Y hay mucha gente que piensa en esto. Yo creo que la idea del terraplanismo es una idea que debe ser simplemente discutida, porque, bueno, 1500 personas nos han juntado simplemente porque piensen como tontos, como algunas no toman a la idea. Me parece que este libro hablaba que es bastante seria la idea, tiene sus argumentos, y que, bueno, fue increíble encontrarse con tantas personas que piensen igual a nosotros, y que una forma de pensar el mundo es distinta. Yo me vine de Misiones para hacer esta recorrida, lo acompaño a Max y a Richard, que fue una bendición para mí conocer esto, y bueno, realmente el terraplanismo está en movimiento. El terraplanismo está, digamos, en un movimiento mundial, digamos, un movimiento que, digamos, ya no se empieza desde una base idea, sino que ya se está expandiendo. Y sí, fíjate vos que aquí fue en Colón justamente donde se llevó el primer encuentro internacional tierra plana, repercutió en varios medios del país, y países aledaños, y bueno, y después los encuentros se fueron sucediendo. Esto fue una gira mucho más intensa, duró un mes aproximadamente de gira, porque hubo encuentros en Córdoba, hubo encuentros en el 4 en Uruguay, hubo el encuentro en Chile, 17 y 18 de agosto, y habrá un próximo encuentro el 12 de octubre en Colombia, habrá otro en noviembre en Brasil, y próximamente en Dallas. Y después quizá estemos en Barcelona para enero más o menos también con la gente de Madrid y Barcelona, que van a hacer un gran encuentro. Y bueno, se está expandiendo por el mundo, realmente el terraplanismo, creo que es una idea que debe ser discutida, o sea, porque por ahí, lo toman burlescamente, como de manera peyorativa, y yo creo que es mucho más seria lo que parece, y este libro ayudó justamente a fortalecer esa idea. Maxi, seguramente, bueno, se están organizando o en vista de lo que va a ser el segundo encuentro en nuestra ciudad. Sí, estábamos viendo el tema de la fecha, ayer casualmente estábamos charlando con unos amigos para el próximo carnaval de febrero, 22, 23 y 24, posiblemente podría ser la fecha. Bueno, ¿y crees que va a ser convocante, como lo fue la primera vez, otra vez más? Yo creo que sí, sí, un poco más todavía, por el tema de que ya va a ser el segundo encuentro, con buenas repercusiones del primero, se espera mucha más cantidad de gente, sí. Muchos más invitados también.